Debería de producir y es una señal de alerta, sí, por supuesto, no queremos tener una insulina alta, ¿por qué? Porque eso te va a llevar más insulina, más insulina, no, sigo comiendo igual, sigo tomando refresco, ya sabes, papitas, doritos, ya sabes, todo lo que ya hemos platicado y más insulina, más insulina, más insulina, más insulina y tus células más resistentes, más resistentes, empieza un círculo vicioso de resistencia a la insulina que te va a desencadenar en diabetes tipo 2, que es algo que no queremos tener o que la gente no quiere tener. Entonces, aquí el patrón, y aparte, bueno, tu vitamina D la tienes, pero súper, o sea, estás súper propensa a desenfermarte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir el plan, seguir el manual, ya sabes, no decirle dieta, no decirle mi dieta de aquí a bajar la insulina, ¿no? Porque, por ejemplo, mi insulina siempre está baja, yo tengo una insulina de 1.5, 2, 2.2, 2.1, 1.8, 2.... Ahí por ahí siempre me sale, bueno, de un tiempito para acá. Yo sigo comiendo igual, o sea, no, no, entonces voy a comer ahora el pan para que se me suba la... Pues, ¿para qué quiero obtener la insulina alta? De hecho, pues, insulina baja, pues vamos a decirlo así que, pues es salud, ¿verdad? O sea, tener un buen valor de insulina. Y tratar de verlo como estilo de vida, no como una dieta... Estás bien chiquilla, o sea, estás muy jovencita, ponte así súper, 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 550 mil las pilas y verlo como una... pues como un hábito, un estilo de vida. ¿Qué tanto ahorita le estás pegando al... pues ya sabes, al refresco, al pan, a los gallegos? No, bastante. Bastante, que es bastante. A lo mejor mucho para ti es poco para mí, poco para mí es mucho para ti. Un día, tarde y noche, tomo refresco. No, pues es que el refresco, aunque sea de dieta... Ya sabemos, y aparte, pues todo lo que tiene, todos esos colorantes y los caramelos y los edulcorantes que usa, o sea... Una coquita, ay, de vez en cuando, el problema es el diario, diario tomo refresco, diario tomo refresco, diario tomo refresco. El pan, mira, los mayores detonantes de insulina, pues los ultraprocesados, ¿verdad? Todos estos productos, ya sabes, el pan, las galletas, los doritos, los chetos, la cerveza, también es súper detonante. Si estás así como que medio agarrando la jarra, pues también eso te va. Así que no es de cheve, es de comida. Es de comida, ¿no? Pues muy... Como les digo yo, si no es chana, pues es Juana, ¿no? Bueno, entonces, ojo, los pasos para bajar los valores de insulina de manera natural, porque otra vez, el chiste no es meterse fármacos, o sea, el chiste... ¿Por qué? Porque el paciente, ah, trae la insulina alta, vamos a darle metformina, va a empezar con 15, ya te lo debe haber dicho la... Es que la neutralidad, como me estaba apoyada con pacientes anticonceptivos, me mandaste el de la curva y todo ahí, me dijo, te voy a suspender los anticonceptivos por cuatro meses, hasta que no tengas un hábito de dieta, yo sabes, qué... ¿Comer bien? ¿Es lo que te iba a decir? Sí, suspendí el... ¿El ejercicio o qué? No, el ejercicio, sí estuve haciendo ejercicio, pero pues igual, de nada sirve si no tengo una alimentación. Exactamente. No, los anticonceptivos, los suspendí, pero sí, cuando me dijo, traes la insulina, yo sí me quedé, qué caro, y desde si estoy bien chiquilla... Estás bien chiquilla para estar con problemas, entonces... No, y va a ser... Porque también, una insulina alta va a ser que no adelgaces, o sea, mientras sigas con tu insulina alta, va a estar bien, cañones, si adelgaces, pero va a estar más difícil. ¿Qué tienes que hacer? Número uno, tienes que suspender esto, o sea, ya, córtalo, ni chicles Trident sin azúcar, ni Hall 00, y ya, o sea, nada. Y el aceite para cocinar, mucho cuidado con estar cocinando con canola, con soya, con girasol y todo esto. ¿Y si es el frío? No, el quesario de oliva, quesario de coco, de aguacate, pensado en frío orgánico, verdad, bueno. ¿Quieres arreglar la resistencia a la insulina? Uno, suspender esto, cortarlo de tajo, ya, todo, 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 todos estos productos, todo lo que venden las cienitas de la esquina, cortarlo. Paso dos, tu alimentación tiene que estar muy, 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 muy parecida al platito metabólico. Digo, y no te quiero decir que exactamente igual, digo, no quiero que andes contando los brócolis, pero sí trata de que tu plato se vea así, que tu plato tenga proteína, carne, pollo, pescado, etc., huevos, que tu plato tenga vegetales, que tu plato tenga aguacate, ahí nada más en medio, le faltó un chopito así de aguacate para ese plato, pero, hey, ¿qué es el plato? No, proteína, vegetales y grasa, no arroz, no pasta, no quinoa, nada, ahorita por el momento que tu plato se vea así, que tu plato tenga proteína, que tenga vegetales y que tenga grasa, ahí tenemos un corte de carne, obviamente hay grasa, tenemos ensalada, una ensalada fresca de mezcla de lechugas con espinaca, aceitunas, aceite de oliva, etc., nueces, huevos cocidos. Aquí tenemos un salmón, mira, está muy bonito este plato, tienes un salmón, tienes vegetales, hay aceitunas, hay nueces, dale vuelta, un día pollo, un día pescado, un día salmón, un día camarones, un día pulpo, un día avenado, un día... Paso tres, el uno, dejar de hacer estímulos detonantes de insulina con estos productos, porque esto también te la va a detonar, o sea, no es como que, ay, si comí brócoli, no se me le va a la ensalada, sí también, pero no es la misma cantidad de insulina, obviamente, si te comiste unas panditas, o sea, te comiste un huevo cocido, bueno. Paso dos, tratar de comer así como está el plato. Paso tres, los tiempos de comer, básate en la gráfica que está aquí por el momento, haz tres comidas, desayuno, comida, cena, que todos los, las comidas, desayunos, comidas y cenas se vean más o menos así. No snacks, quítatelo, nada, que media mañana, que una coquita, que déjame, voy a leer al Oxxo y que me eche una coquita con unos cacahuatitos, o que un pedacito, una almendrita, una empanadita, una... un desayuno, una comida y una cena. Y se chingó. Nada más, ahorita no, ¿qué puedo tomar a media mañana, a media tarde? Agua, té, café, agua mineral, agua con cúrcuma y jengible, un té de canela, té de manzanilla, té de limón, agua mineral, esprime el un limón, un chorrito de vinagre de cibra de manzana, sal, pimienta, digo, hay mil bebidas que van a hacer como que ese... esa sensación de, ay, comí algo, ¿verdad? Realmente ni era hambre, pero era pura ansiedad, puro aburrimiento. Trata de cenar temprano. O sea, lo más temprano que tú puedas cenar, por tus actividades, por tu trabajo, por tu familia, trata de cenar lo más temprano. ¿A qué hora, doctor? Lo más temprano. O sea, si tú me dijeras a qué hora, pues me encantaría que cenabas a las seis y media, siete de la noche, pero también entiendo si, pues, de escuela, de trabajo, etc. Pero trata de cenar, o sea, que todavía haya luz de... o que ya esté medio oscureciendo y chinga cenar. De la última comida del día a la primera, o sea, de la cena a el desayuno. Mínimo catorce horas de ayuno. Mínimo. Así me encantaría que fueran dieciséis. Pero vámonos despacito. Puedes empezar con un ejercicio bien simple. Primera semana, trece horas. Cenas a las siete, desayunas a las ocho. Segunda semana, cenas a las siete, desayunas a las nueve, ya son catorce. Tercera semana, cenas a las siete, desayunas a las diez, ya son quince horas. Cuarta semana, cenas a las siete, y desayunas a las once, ya son dieciséis horas. Quinta semana, cenas a las siete, y ya no desayunas, te fuiste hasta la comida. Tú misma vas a ir notando que vas a ir perdiendo el apetito. O sea, son las diez de la mañana y no tengo hambre. No comas. Y quédate con dos comidas. Pero ahora, esas dos comidas vienen más, pues más densas, más golosas, más pachonas, más grandes, no sé cómo le quieras decir. ¿Por qué? Porque ayunar no es comer menos, es comer menos seguido. Entonces, esas tres comidas, vamos a decirlo en cierta palabra, te las tienes que meter en dos comidas. O sea, tus comidas ahora vienen más. Si te ibas a desayunar unos huevos con champiñones, con espinacas, con medio aguacate, y en la comida ibas a comer salmón con verduras y ensalada, pues esos huevos que no te comiste en la mañana, pónselos a la ensalada y ese salmón, ese verdurito, pues agrega un poquito. O sea, que tu comida se vuelva un poquito más. Y estás jugando. Dos comidas, tres comidas, dos comidas, tres comidas. Hay uno catorce, hay uno dieciséis, hay uno dieciocho. O sea, no te vuelvas, tiene que ser dieciséis, a huevo. Tiene que ser dieciséis. También puede ser dieciocho. También puede ser veinte. Pero ahorita lo más importante es el paso uno. Dejar de consumir estas porquerías. Eso es lo principal. Paso dos, que tu plato se vea así. Paso tres, los tiempos de comer. Paso cuatro, ejercicio. Si a mí me dijeran, doctor, ¿cómo bajo la insulina? Dejar de comer ultraprocesado estos productos. Tratar de llevar una alimentación low carb. No te quiere decir que keto o cetogénica, pero low carb. Puedes alternar vía low carb, vía keto y así. Tres, ayunar. Definitivamente. Cuatro, ejercicio. Tienes que hacer ejercicio sí o sí. Lo que te guste, boss, kickboxing, pesas, gym, crossfit, pero que te implique un ejercicio de fuerza. Oye, doctor, ¿y caminar? Ay, comadre, pues es que caminar, digo, no es que esté mal, chido la caminata, a mí me gusta caminar, pero quiero ejercicio de fuerza, quiero que estimules un poquito más el músculo, entonces me encantaría que hicieras ejercicio de fuerza. Los últimos dos pasos y no menos importantes son el dormir bien, o sea, trata de no desvelarte, ya sé que ahorita que hay eventos, que hay posadas, que hay pachangas, trata por favor, trata por favor de no desvelarte, o sea, ten el hábito de dormirte temprano y por último el estrés, o sea, tienes que tratar de gestionar bien tu estrés, si hay algo que te está ocasionando estrés, no sé, la familia, el dinero, el trabajo, la pareja, tu vecino, ruidoso, pues trata de arreglarlo, porque si el tema del estrés, pues también es parte de esto, y con eso repitiéndolo y te aseguro que en seis semanas, seis semanas haciendo el manual, tu valor de insulina va a estar super, pues digamos en un valor óptimo, un valor deseable, ¿qué onda con la vitamina D? 5 mil unidades diarias, consigue la vitamina D, la consigues en Amazon, búscala, no sé, si tienes la pena, la consigues en, este, hasta chingado en el Burlington la vas a conseguir, en el Roce, y a veces yo voy a comprar ahí cosillas y ah mira vitamina D y me traigo, hoy tomé vitamina D, todos los días tomo vitamina D yo y regularmente tomo de 4 mil a 5 mil unidades diarias, entonces si, sube la dosis de vitamina D porque, ¿la vitamina D tiene dos aportes tantas? No, pues porque no la estás consumiendo, te asoleas, que digas tú, oye de repente salgo a tomar el sol y así, ¿no? ¿no? Pues eso, si hay gente que pues pasa mucho tiempo, digo ahorita yo sé que el clima, ¿no? Pero regularmente en la ciudad hace sol y hace calor, entonces no es como que deba de haber una deficiencia de vitamina D, pero, si tú eres de las personas que, ay no, yo no me gusta asolearme, este, no, y me tapo y un chico de bloqueadores y la gorrita y, ah, pues puede, ¿por qué? Porque necesitamos el sol para, para activar y generar esa, esa vitamina, esa vitamina D. ¿Comes de todo? ¿Pollo, pescado, carne, etcétera, así? Sí, o el marisco. Marisco y le bajas un poquito, pero, pero, lo demás no me, entonces,